Y en la provincia de Tucumán hay más de 2.000 casos activos y siguen apareciendo casos nuevos, dicen las autoridades. En una sala de situación realizada por autoridades de salud, confirmaron que en la provincia hay 4.700 casos, lo que representa 2.037 casos más que la semana pasada. Por las lluvias, piden a vecinos extremar las medidas para evitar la proliferación de mosquitos. Durante este primer lunes de marzo, el Ministerio de Salud de Tucumán realizó una nueva sala de situación enfocada en el incremento de los casos de dengue que en relación a la semana pasada, cuando se informaron 2.700 infectados, ayer se informó que en la actualidad ya rosa los 4.800 casos. Es una situación compleja, dijeron desde el Ministerio, puntualmente el doctor Luis Medina Ruiz destacó el trabajo que viene realizando con guardias activas, policlínicas, hospitales del interior y hospitales centrales a pleno.